Los humanos le temen a los aliens porque creen que ellos nos tratarán de la misma forma que nosotros tratamos a los animales. Si guardáramos un minuto de silencio por cada víctima del holocausto, estaríamos en silencio por 11 años. Hay más muertes por picaduras de mosquitos que por tiburones. Dicen que cuando mueres verás a tus familiares llorando y pensarás que estás vivo. En tu funeral habrán personas que quisieron hacerte cosas malas cuando estabas vivo. Cuando hablas solo, en realidad los fantasmas te están escuchando. Algunas aplicaciones son creadas para espiar momentos íntimos. Una niña de 13 años asesinó a su padre porque su amiga imaginaría se lo ordenó. Una secta satánica mató un bebé en Brasil para pactar con el diablo. Gustava dormía con esqueletos humanos que ella misma desenterraba del cementerio. Hay millones de cuevas donde habitan, brujas y duendes, si encuentras una cueva, acampa allí a ver si es una de esas cuevas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.